La época de la Atalanta, antes de iniciarse, pues había unos probadores que se contestaban, Marín y Castillo, que eran muy buenos, del campo de Arga, de ahí de Cartagena, por Atalanta. Con su guitarra se tocaba y se contestaba, Ay, dime el hombre por qué muere, dime el hombre por qué muere, y el sol por qué ha de alumbrar, los astros por qué se mueve, y el mundo en qué ha de quedar. Y le contestaba, Ay, el sabio que más se le ve, tenga una luz natural, haga un mundo y lo compruebe, Entonces, Dividi, Y pulgaré, Ay, los astros por qué se mueven, ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere!